Así es, ayer informábamos desde muy temprano que la zona norte del país, departamento de Cortés, tres lugares en San Pedro Sula, inundados, también en el Progreso de Oro y también en Choloma, pero hoy esta alerta verde continúa y también la situación del cambio de clima, mucha atención, también nos están mandando estas imágenes de lo que ha ocurrido. Oscar López también nos informaba de un vehículo que también se lo había llevado la corriente de agua y los vecinos también ayudaban para retirarlo de este lugar. Y ahora estamos observando también lo que nos están mandando desde la zona norte del país, una gran cantidad de agua podemos observar, ha dejado pues sin paso a estas personas que viven en este sector. El licenciado, aquí nos ha mandado nuestra compañera Marisa Llanes información, el río Esteban en el sector de Atlántida, nos dice Marisa Llanes que es donde se han quedado incomunicadas estas personas y hay que tener el cuidado respectivo.